Miren, miren eso. O sea, me pueden ver, puedo grabar a través de esta tela. Si ustedes tienen algo un poquito más grande, olvídense que esto no les va a servir en que gaste mi dinero. Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, ya han visto el título del video, así que ya saben de qué se trata. O sea, yo les traigo este video porque honestamente necesitaba comentarles toda mi experiencia con esta marca que es Skims, que es la marca de ropa, bueno, yo creo que ahora venden ya de todo, que es de las Kardashian, de Kim Kardashian. Yo caí en sus publicidades y sus cosas, aparte viendo tantas influencias, recibiendo productos de ellos y no sé qué. Así que bueno, finalmente caí en esa. Me dejé influenciar demasiado viendo videos y cosas. De hecho, yo hice una primera impresión de este video que la tengo grabada y nunca la subí porque de verdad que después de que empecé a utilizar los productos me decepcionó bastante. Así que nunca subí ese video. Pero bueno, yo entiendo que cuando es una primera impresión y tal, todo es muy bonito, todo no sé qué. Pero cuando tú ya lo usas, lo lavas y tal, pues ahí puede ser que cambie un poco la cosa. Por eso yo todos los videos que les subo aquí siempre intento primero lavar el producto y todo eso y darle mi opinión real porque a veces las cosas se dañan y todo eso. Entonces, bien, volviendo al tema, yo les quería mostrar todas las cosas que yo me compré y me gasté unos más o menos como 500 euros tonterías que tengo aquí porque es bastante caro. No tengo todo porque hay cosas que son como de verano que las tengo guardadas debajo de la cama y no las, bueno, tengo que sacar las maletas y todo eso para buscarlo. Pero les voy a mostrar lo que conseguí aquí que tengo a la mano, más o menos uno de cada cosa porque me pedí que, me pedí casi que en cada color. O sea, los modelos que tengo aquí pero como que en diferentes colores. Entonces eso es lo que va a faltar. Y bien, vamos a empezar con las braguitas que me pedí yo que son estas de aquí. Me las pedí, la verdad es que no recuerdo qué modelo es y si lo consigo se los deja dejaré fotos por aquí. Y los precios, si lo pides desde Europa o si estás en España como yo, por ejemplo, salen más caros que si los pides de Estados Unidos porque ellos tienen como que unos bundles, ¿sabes? Como que unos packs de que si pides tres te salen más barato pero siguen siendo más caras aquí que allí. O sea, creo que allí costaba como 12 dólares, cada una si comprabas tres y aquí eran como que 16 euros cada una si comprabas tres, algo así, o sea, una locura. Total que bueno, así que es cierto que estira muchísimo, o sea, estas son por ejemplo talla S que yo creo que me las tenía que haber pedido talla XS incluso pero como me daba miedo no sé. Pero es cierto lo que dicen de que la tela estira un montón, o sea, miren esto, esta es la talla S yo creo que una persona que talla L se la puede poner, porque es súper grande. El material es raro porque es una especie como de malla y por eso es que estira demasiado, son súper transparentes, ¿ok? Entonces una cosa que es lo que más me molesta de estas es que yo no sé qué rayos, estas mujeres siempre como que son iguales, ¿no? Siempre como que ya se los han dicho, de hecho ellas mismas en sus programas y sus cosas lo dicen. Y es que la parte de adelante, que se supone que debe cubrir nuestra piel allí, la hacen súper finita y total que esto no te cubre absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo odio ponerme estas braguitas porque cuando me las pongo es como que si se me... No sé cómo explicar el resultado que es, señor, eso no es tan raro. Pero es que, o sea, literal se te pone, se te hace como si fuera un hilo pero por delante en vez de por detrás, o sea, quedan los labios hacia un lado y la tela por delante. Entonces esa es la cosa más horrible e incómoda del mundo. O sea, no hay manera y ni... O sea, es que en ningún momento ni forma ni nada de que yo cuando me las ponga a los dos pasos que doy, esto se quede quieto. O sea, siempre... No sé si es que esto es tan angosto y aparte el tipo de material hace que como que se vaya, o sea, como que se vaya hacia adelante, ¿sabe? Como que haga este gesto y entonces esta parte es tan finita que se te salen los labios por aquí. O sea, es súper incómodo, horrible. Y me pasa con este modelo, todos los modelos, o sea, todos los modelos que me pedí. También me pedí este que es más finito. Además, si se fijan, por ejemplo, este, mira, esto con la primera lavada, la etiqueta ya estaba toda... se le había caído. Que bueno, a mí honestamente me da un poco igual porque yo la etiqueta no... me da igual. O sea, sí que agradezco que no hagan la típica etiqueta esta que es una... que es una tela y tal, que uno tiene que cortarla porque es incómoda. Y que hagan esto así estampado a la tela. Y bueno, a mí me da un poco igual que se vaya, pero ya les digo, o sea, esto se fue con la primera lavada. O sea, con la primera lavada. Así que bueno, si ustedes son de las que tienen mucho en cuenta los detalles y tal, pues que lo sepan que esto se va. Los hilitos, ¿saben? Estas... bueno. La verdad es que la calidad no merece la pena para el precio que tienen. Porque aparte tuve que pagar envío y tal, y o sea, no merece la pena. Y pasa lo mismo con todas. O sea, yo quiero que ustedes vean lo angostito que es esta parte de aquí. Y díganme ustedes, o sea, miren, yo no soy muy carnosa ni todo eso ahí abajo. Y o sea, la mía no cabe aquí. No cabe, o sea, definitivamente no cabe. Así que si ustedes tienen algo un poquito más grande, olvídense que esto no les va a servir porque no hay suficiente tela aquí para que cubra esa zona. Este video es un poco de estos típicos que a mí a veces me da vergüenza y digo, ¿por qué digo así? Pero es que quiero ser honesto con ustedes, o sea, en realidad. Y de hecho, por eso estoy haciendo este video porque, o sea, miren esto, aquí ya no hay ni siquiera, ni siquiera está el logo. Y bueno, todas son así transparentes. Yo me pedí varios de este modelo porque me gustaba, porque es como alto, pero es como tanga aquí atrás, o sea, como semihilo, mejor dicho. Y no sé, ya están súper feas, o sea, me las pedí en varios colores. Y lo mismo, miren, si se fijan todas, es que todas tienen borrada la... Este es el otro modelo. Todas igualmente me las pedí en talla S. Y sí que es cierto que estiran. Y sí que es cierto que son... O sea, no son cómodas porque son... Porque ya les digo que son súper incómodas que se te viene hacia adelante o esto se te mete allí y estás como si... O sea, se arrucha, no sé, es horrible, súper incómoda. Pero si las hicieran bien, si esta parte aquí fuera con más tela, más ancha, honestamente, el tipo este de material es bastante cómodo. Porque no, o sea, literal es como si no llevas nada. No te aprietan, nada. Pero el problema es ese. Y también me pedí este otro modelo, que es el... No sé cómo se llama esto, que es así, súper, súper, súper mega hilo. Lo mismo. O sea, lo mismo. O sea, miren el pedacito de tela que dejan aquí nada más para cubrir la parte de abajo. Y esto pasa igual. O sea, en vez de que te cubra tu parte íntima, ¿verdad? Y esta parte queda para atrás, esto acaba poniéndose como así. Saben, se rueda o no sé qué rayos. Y, o sea, toda esta parte se te va para adelante. Es horrible, horrible. Se lo juro. O sea, este video no va a ser muy largo porque honestamente lo que estoy es criticándolo. Pero necesitaba hacérselo porque si ustedes van a comprar, al menos con la ropa íntima, no lo hagan, no. O sea, con todo lo que son braguitas, panties, no las compren porque son malísimos. O sea, malísimos, malísimos. Miren esto. O sea, esta literal ni siquiera me la he puesto. O sea, la lavé y miren. Miren esto. O sea, miren como ya se está despegando allí toda la... Ya les digo, a mí esto me da un poco igual. O sea, me da igual en el sentido de que yo no le presto mucha atención a esto porque ya yo sé qué talla son y esto yo no lo vuelvo a ver. Pero me da rabia que estoy pagando por algo tan caro. Porque hay cosas, o sea, en Victoria's Secret igual consigues más baratas y yo tengo unas de Victoria's Secret que me han durado toda la vida. O sea, toda la vida. Y bueno, el tema... Mi tema principal, lo que me molesta es eso, que no tienen nada de telita aquí adelante. También me pedí... Ah, bueno, este es el modelo en negro que me pedí también. Miren, es que este ya ni siquiera se le ve la... Se le cayó toda la etiqueta. O sea, ya ni siquiera la tiene. Este es igual. Y bueno, también estiran bastante. Este está ya ese, pero lo mismo. O sea, se te van hacia adelante y son súper incómodos. Este es el otro color que me pedí. Yo se los voy mostrando para que... Bueno, este todavía parece que está como que está bien. Les voy mostrando todos los colores para que los vean. Pero en realidad, o sea... Otra cosa que les voy a mostrar son los sujetadores que me pedí. Que estos sí me gustaron. Ok, sí que me gustan. Pero tampoco me parece... O sea, estos me costaron 36 euros. Esto, 36 euros. O sea, yo no sé en qué coño estaba pensando cuando pedí esto. Te lo juro. Es esto que te deja influenciar. Sabes que ves que todo mundo lo está usando, que no sé qué. Y tú dices, lo necesito. Y no lo necesitas, no. Y te gastas un dineral, o sea, para nada. Total que bueno. Estas sí que es verdad que son cómodas. Vienen como que... Es más o menos al parecer... Yo creo que es la misma tela incluso de las... De las braguitas. Pero vienen como con un forro. Vienen como doble. Es como doble, ¿ves? Es doble. Y bueno, son bastante cómodas. Eso sí. Este también me lo pedí en talla S. La bandita de aquí abajo sí no es... A mí me queda un poquito apretada. Entonces, yo creo que igual me hubieran venido mejor si me las pedí a talla M. Pero por la banda esta que tienen aquí que aprieta un poco. Pero bueno, si a ustedes les da un poquito igual, pueden pedírsela su talla real. Porque la verdad es que aquí arriba estiran bastante. Pero es la banda esta que la noto un poco apretada. Y luego me pedí este modelo. Ay, me falta uno. Bueno, es que me faltan cosas, ya les digo. Pero bueno, están todas guardadas. Este es el mismo, pero en otro color. Y si se fijan, miren cómo está como feo ya. O sea, con varias lavadas que les he hecho y ya está como... No sé, se ven como viejísimos. O sea, se ve como si tuvieran 10 años esto sostiene. Miren ahí el detalle de la costura, cómo está. Qué feo. No sé, la tela está súper, súper fea. Bueno, también me pedí unos que es así como en triangulitos. Que yo les voy a dejar la foto... Bueno, les voy a dejar una foto por aquí para que vean el modelo que me pedí. Me lo pedí en negro también. Y ese no me gustó porque si, por ejemplo, tienes los cernos grandes... O si los tienes operados o lo que sea... Se te salen. O sea, yo voy caminando y literal el triángulo se me sale de mi cenite. O sea, me deja el pezón al aire. O sea, son súper incómodos. Nunca me lo he puesto. O sea, me lo he puesto... Me lo puse una vez y más nunca me lo he puesto a poner. O sea... Y la peor compra de... Bueno, la peor compra son las braguitas. Pero otra de las cosas que yo digo que no sé en qué estaba pensando... O sea, como diríamos en Venezuela, qué bola. O sea, estos pantalones me los puse nada. Como dos veces. Y se los juro que los he lavado dos veces. Miren esto. Me acabo de dar cuenta. O sea, miren la costura como ya se fue. Miren eso. O sea, estos chorcitos de... O sea, me costaron 38 euros. Aparte, la tela es una cosa tan finita. Que miren eso. O sea, me pueden ver. Puedo grabar atrás de esta tela. O sea, miren cómo está la... La costura allí. O sea, qué rabia. Qué rabia, de verdad. Y me los pedí también en negro. Y yo, ay, me los pedí en blanco y negro. Para combinarlos. Que si me pongo el sujetador y tal. Porque de verdad que en verano hace bastante calor. Y para ir fresca. Y bueno, este... Este parece que no le ha pasado eso. Pero bueno, lo mismo, miren. O sea, son súper transparentes. Súper, súper transparentes. Ahí me pueden ver. Bueno, miren. Miren cómo está aquí todo deshilachado ya. No sé si lo pueden ver allí. Todos los hilitos y las pelusitas. Miren esto. No. Honestamente, miren. Yo he comprado solamente dos veces a estas mujeres. A las Kardashian. Y la primera vez fue cuando salieron los labiales de Kylie Jenner. Que no sé qué. Que todo el mundo hablando de los labiales. Los labiales y tal. Y yo, bueno. Como empecé. En ese momento estaba empezando mi canal. Decidí comprarlo. Para hacer un video. O sea, ustedes no se imaginan lo que me costó. En dinero y en tiempo conseguir sus labiales. Porque aparte tenías que estar metida en la página web. Para que... Actualizando. Porque la broma como que petó. No sé. No había manera. Se quedó como pegada a la página. Todo se estaba agotando súper rápido. Bueno. Hice una odisea para comprar esos labiales. Y me gasté un dineral. O sea, los labiales más caros que he comprado en mi vida. Y son la misma. Bueno, ni siquiera son iguales. Son peores que los de Colourpop. O sea, es una cosa que te reseca los labios. Horrible. Vamos, horrible. Los tengo ahí todavía. Que yo diría que están hasta vencidos. Porque nunca los usé. De verdad que yo les digo. No vuelvo a comprar nada más de estas mujeres. O sea. No vuelvo a comprar. Porque todo es... O sea, estás pagando aquí por el nombre. No por la calidad. No estás comprando nada de calidad. Yo sé que las pajas son muy famosas. Y dicen que son buenas y tal. Pero honestamente. Miren. Yo he probado las fajas colombianas. No he probado las de Skims. Pero las fajas colombianas para mí son las mejores. O sea. Yo tenía una que me ha durado como 12 años. O sea. Y al final la regalé. Porque era una de estas fajas postparto. Y o sea. ¿Qué vaina más buena? Es demasiado caro para lo que recibes. Esto no vale ni una cuarta parte de lo que yo pagué. Ya estás viendo cómo todo está dañado. O sea. La primera impresión es buena. Porque si tú estás haciendo un video de primera impresión. Es bastante buena. Y yo les digo. Yo lo hice. Lo grabé. Y nunca lo subí. Porque cuando las empecé a usar. Dije. Esto es una mierda. No puedo decir que la verdad es que son buenas. Porque cuando las tienes en el paquetito. No sé qué. Lo ves súper bien. Estira muchísimo. Lo sientes suave. Pero cuando lo empiezas a usar. La primera lavada. Ya es como que. ¿En qué gasté mi dinero? Y lo peor es que yo tiene todas las etiquetas y todo. Porque yo dije. No. Esto es demasiado bueno. Yo voy a cortar todo. Porque si no. Se los juro. Que hubiera devuelto todo lo que compré. Así que bueno. Nada. Ya me desahogué aquí con ustedes. Y bueno. Nada. Espero que este video les haya sido súper útil. Mi intención no es. Como que. Hablar mal de nadie. Sino simplemente. Ser honesta con un producto. Y que a ustedes no les pase lo mismo. Porque ya les digo. No merece la pena que gasten su dinero. En estos productos. Las fajas. No lo sé. Pero para el precio que tienen. Yo creo que hay muchas mejores en el mercado. Incluso en Amazon. Así que. Ustedes mismos. Y bien. Eso ha sido todo el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Y hasta pronto.